Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos no a uno, sino a dos expertos de AMD, ellos se van a presentar y nos van a contar qué hacen en la compañía. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Berardi y yo estoy a cargo de todo el segmento de distribución de producto comercial para la región de Sudamérica de habla hispana, ¿sí? Eso es todo, desde México hacia el sur, tengo responsabilidad sobre todos esos países por todo el producto comercial que va a través de nuestros distribuidores, ¿sí? Ese producto es producto AMD que ya va dentro de plataformas y soluciones de nuestros OEMs que todos ustedes conocen muy bien, como HP, como Dell, como Lenovo. Así que, bueno, un gusto estar contigo y con toda audiencia, Felipe. Genial. Y Diego, ¿qué haces? Hola, Felipe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy arquitecto de soluciones, o sea, yo me encargo de toda la parte técnica, toda la parte de consultoría y de apoyo, como dice Matías, a nuestros clientes. Entonces, igualmente tengo una responsabilidad regional, entonces estoy cubriendo la parte o la región norte de Sudamérica, entonces tengo cubrimiento en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Y como dice Mati, pues se le da la asistencia a los clientes, pero también vamos muy de la mano con los OEMs para ver cuáles son las mejores opciones que podemos llegar a hacer al mercado. Bueno, lo primero que me encantaría es que le cuenten a la audiencia en qué va la industria de las estaciones de trabajo, porque es muy específica, requiere mucho poder, y no todo el mundo entiende cuál es la diferencia entre un PC de escritorio y una estación de trabajo. Bien, es una pregunta buenísima, y creo, Felipe, y para toda la audiencia, que estamos como en la época dorada de las estaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque como vos decís muy bien, hasta lo que pasaba no hace mucho tiempo es que había un segmento de usuarios muy específico que utilizaba estas estaciones de trabajo, de escritorio, que sigue existiendo ese segmento, que son creadores de contenido, que son arquitectos, que son personas o empresas que trabajan en el ecosistema audiovisual o de programación, etcétera, que requieren muchísimo cómputo. Eso sigue existiendo, pero también lo que fue pasando es que se fue ampliando esa base de usuarios, y también nosotros, como proveedores de infraestructura y las marcas, fueron ampliando su portafolio de soluciones y de workstations, o estaciones de trabajo. Antes vos te comprabas quizás una de escritorio, hoy tenés opciones de estaciones de trabajo móviles, que son como una notebook, que vos te diría que a simple vista no las diferencias, sin embargo, cuando la abrís y la empezás a usar, tiene un poder de cómputo tremendamente superior, que es lo que hace que diferencie una estación de trabajo de una computadora o una PC normal. Esencialmente, lo que la diferencia es la capacidad de cómputo, tanto cómputo puro como cómputo gráfico, que hoy eso es algo que va muy de la mano por las cargas de trabajo que están usando. Pero hoy es la época dorada porque hay muchas más opciones, no hace falta que vos seas un usuario súper especializado para tener posibilidad de acceder a una carga, a una computadora con prestaciones muy superiores a una notebook normal, con diferentes precios y beneficios. Bueno, y tú hablabas de algo muy importante que son los gráficos. ¿En qué va eso? Porque ustedes tienen una relación, por así decirlo, no excluyente, con otras marcas como NVIDIA y demás. Entonces, el usuario cuando llega y no es muy versado y va a armar su propia PC, si se aventura en eso, dice, bueno, ¿y en qué me voy? Porque esta gente compró API hace un tiempo, tiene una línea que es Radeon, pero está NVIDIA. Cuéntenos un poco cómo orientar a esos usuarios. Bueno, ahí Felipe, digamos lo que principalmente es buscar qué necesidades tiene ese usuario. Entonces, generalmente, uno como usuario, digamos lo novato, tiende a confundir cuáles son las gráficas o usar las gráficas que están diseñadas para juegos, que es la que mayormente vemos en el mercado y que fácilmente podemos encontrar, y buscar una gráfica o una tarjeta gráfica para las necesidades que yo tengo de procesamiento. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que necesito o qué es lo que voy a hacer. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, aplicaciones para producción digital, virtual, o para ser renderizado profesional de video. Entonces, busco una línea profesional y en este caso Radeon Pro tiene una línea profesional en donde está la serie 6000 que lanzamos el año pasado, o recientemente lanzamos la serie 7000, y dependiendo de esas necesidades y también, digamos, viendo qué software es el que voy a utilizar, pues ver si necesito una tarjeta de 8 o una tarjeta de 16, que tenga un ancho de banda o que tenga un compartimiento de memoria mucho más amplio. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, puedo ir mirando. La facilidad cuáles es que me puedo ir o referenciarme en la página del fabricante del software, mirar allí las mejores recomendaciones, y ya con esto puedo ir a buscar en el mercado cuál es la mejor tarjeta que se me pueda acomodar en cuanto a costo, beneficio y desempeño, que eso es, digamos, lo más importante. Y hoy, para complementar también lo que decía Diego, hoy vos pensás que los sistemas trabajan siempre de manera integrada. Gráfico y cómputo son partes de un sistema que en AMD entregamos en el mismo chip, o también eventualmente con una gráfica, con una tarjeta o con una gráfica especializada. Depende siempre de la carga de trabajo. Por eso, el segmento de usuario de Workstation es un cliente que conoce bien para qué va a usar. Porque no son computadoras, a diferencia de una computadora o una notebook, que son de uso general. Casi todos los usuarios de notebook o de PC usamos cosas similares. Ofimática, comunicación, etc. Ahora, el usuario de Workstation probablemente utilice muchas más algunas cargas de trabajo en función de su rol. Por ejemplo, entrena a la inteligencia artificial, es alguien que desarrolla software, es alguien que trabaja en el diseño de aplicaciones, es alguien que hace rendering. ¿Por qué? Porque es, no sé, un creativo o es un músico. Cada uno entiende. Entonces, en función de eso, hay para todos los sabores y para todos los presupuestos. Matías se me adelantó un poco. Pero entonces, precisamente, vamos a hablar de eso. Sí, exacto. Estamos alineados. Quiero saber, ¿qué buscan los consumidores? Porque es que ahorita este nicho es muy particular y más después de una pandemia en donde la gente dijo, voy a comprar un PC para mis ideas básicas, pero después llegó la inteligencia artificial y volvió estonada porque ya demandan unidades más específicas y demás. Entonces, quiero saber, no solo que buscan, sino qué trae Threadripper a nivel pro para satisfacer esas necesidades. Bueno, hay que... Muy buena pregunta, Felipe, porque, digamos, la serie 7000 viene con unos cambios importantes desde el lado de la arquitectura. Es una nueva arquitectura que la hacen cuatro, en donde mejoramos el método de fabricación, lo hacemos más reducido, y eso trae beneficios no solamente desde el lado del procesamiento, porque, pues, obviamente, la serie 7000 aumenta, la capacidad de cálculo de instrucciones por ciclo, que eso es, digamos, un diferencial bastante importante, que se apalanca también igualmente en el tamaño de la memoria caché, que tienen, pues, todo el line-up de procesadores. Entonces, estamos con procesadores que tienen, digamos, el tope de gama hasta 384 megabytes de caché en L3, lo que hace que, por ejemplo, esas aplicaciones o esos nichos, o esas, digamos, verticales de software que tú tienes atrás en tu background, puedan mejorar el rendimiento. O sea, yo, por ejemplo, hacer un renderizado en menos tiempo. Eso es bastante, digamos, lo funcional para las personas que hacen edición profesional de video. O sea, que yo pueda hacer o bajar en el renderizado, o bajarlo de seis horas, o bajarlo a cuatro. Eso ya es un beneficio supremamente grande. Del lado de simulaciones, entonces, que yo pueda hacer muchas más simulaciones y mucho más exactas para que, al momento de sacar a producción una pieza mecánica, una pieza electrónica, también reduzca, digamos, ese fallo y pueda tener, pues, digamos, mejores tiempos de producción de los equipos y de los materiales una vez haya finalizado esa simulación. Entonces, esos beneficios, digámoslo, en conjunto, es lo que trae TREO Reaper de serie 7000, mejorar capacidades, y obviamente, algo muy importante que siempre hemos remarcado es que la eficiencia energética sigue siendo uno de los componentes importantes de nuestros procesadores, en los cuales hacer más con menos consumo energético es fundamental, y pues, muchos usuarios, yo creo que también están viendo esta parte, porque cada vez, y no solamente, digamos, en la región, sino a nivel mundial, los costos de consumo de energía cada vez están aumentando, cada vez es más costoso tener una plataforma de equipos funcionales casi que de 24 horas, como tú dices, entonces, el tener una eficiencia energética desde el lado de los equipos es también parte fundamental, y cada vez se convierte más en un factor de decisión. Entonces, eso, digamos, es lo nuevo que traemos con TREO Reaper, e igualmente, pues, estar preparados para, como decía Mati, ir acondicionando e ir adaptando, pues, todos esos desarrollos que tenemos, por ejemplo, en las GPUs, para ya apalancar soluciones de diseño o de implementación de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, ahí también ya tenemos hardware preparado para soportar esas cargas de trabajo de mejor manera, y complementarnos con la oferta, por ejemplo, que ya vienen en las tarjetas gráficas en Radeon, en donde ya podemos desplegar los marcos de desarrollo de inteligencia artificial que hay disponibles actualmente, ¿no? Y Felipe, para darle también alguna visión a tira a la audiencia, ¿no? Para puntos de comparación, porque a veces cuando empezamos a hablar de esto, decimos, bueno, pero, ¿contra qué se compara esto? Hoy, Treadripper lo que te está dando es casi un 75% de mejora de consumo energético contra la competencia. Un 200% de mejora de performance por cada vatio de tecnología que consume, de cada vatio de energía que consume, te está dando 200 veces más, o sea, dos veces más, sí, 200 veces más de poder de cómputo de lo que te está ofreciendo la competencia. Entonces, realmente, el lanzamiento de Treadripper no es un lanzamiento más, es un lanzamiento tremendamente disruptivo. Estamos por lejos, y esto es información, digamos, pública que la pueden ver tus usuarios y la podemos compartir, por lejos versus las performance de generaciones anteriores nuestras, sí, hay mejoras, pero por sobre lo que hay en el mercado, las diferencias son astronómicas. Y un último dato, para poner también en contexto una workstation, una workstation puede tener de esta serie 7000, de la que hablamos ahora de escritorio, hasta 96 cores, por ejemplo, 96 núcleos. Una computadora, una notebook, tiene entre 4, 6, 8, núcleos de trabajo cada procesador, como para que tengamos también una idea de cómo compara, qué significa una workstation de escritorio de este poder versus una desktop, ¿no? O sea, es casi 10 veces más en cores. Ahora, después en performance, eso probablemente sea muchas veces más que una computadora regular, ¿no? Bueno, ahí se me fueron bastante técnicos, pero bueno, ya que estamos en eso, vamos a hablar del tema, y es, cuando ustedes mencionan esto de los cores, e inclusive en la presentación mencionan que hay soporte para multi-GPU, cuéntenos, primero, cómo funciona eso, segundo, cuál es el caso de uso, y tercero, cómo escala el costo en eso, porque eso es lo que más nos duele a los consumidores. O sea, uno ve las presentaciones y dicen, muy bonito, me encanta, pero cuando va a pagar eso es cuando le duele. Diego, si quieres empezar con el tema técnico, y después vamos a hablar del tema del costo, porque cuando lo pongamos también en perspectiva, a ver qué es al final. Claro, hay mucho beneficio en costo-desempeño. Bueno, sí, precisamente, el tener más densidad de cores es una de las apuestas que nosotros tenemos para el cómputo de high level, por decirlo así, porque, digamos, esta misma arquitectura es la que utilizamos, por ejemplo, en nuestro segmento de data center, en donde tenemos números de parte para servidores de hasta 96 cores, y obviamente, pues, Treadripper siempre ha mantenido esa línea, el de poder entregar mayor densidad de cores precisamente para esas cargas de trabajo como te mencionaba anteriormente, por ejemplo, de simulación, en donde se necesita más densidad de cores, más capacidad, por ejemplo, en memoria caché, con velocidades de cores altas, porque, pues, tener una velocidad de cores de 2.7, perdón, 3.5, 3.2 GHz en un conteo de más de 30 cores, es una velocidad bastante alta para la densidad de cores que tenemos, entonces, eso permite tener mayor capacidad de respuesta, mejorar los tiempos, digamos, de ejecución de estas herramientas, como te comentaba, por ejemplo, simulación, que es una de las más, que más demanda poder de cómputo, y el tener 96 cores, pues, hace que tengamos, pues, ahí sí, como se dice, un procesador ya listo para las mejoras que vienen, digamos, de muchas de las aplicaciones de simulación o de renderizado profesional de video, y que tengan las mejores capacidades y obviamente el mejor desempeño posible. Cuando tú mencionas el soporte multi GPU, pues, la idea es esa también, es apalancar, por ejemplo, hacer todo ese, por ejemplo, tenemos clientes que vieron en esta solución contra Reaper, el poder tener hasta tres tarjetas gráficas instaladas simultáneamente, por ejemplo, para hacer transcoding en línea de transmisión de video en vivo. Entonces, eso que les permitía tener mejor, digamos, mejores tiempos en el transcoding y todo lo que estaban haciendo en vivo en cámaras, poderlo pasar a sus plataformas digitales de una manera mucho más rápida y más óptima y que, digamos, esa latencia que existe de la transmisión de la cámara a la transmisión en la plataforma o, digamos, en el video ya en plataformas, esa latencia sea mucho menor. Entonces, eso es uno de los beneficios que tienen ese nicho digamos de mercado de clientes que hacen transmisión o hacen el transcoding de video y utilizando y apalancándose en GPUs principalmente y obviamente en la densidad de cores que ofrecen nuestros procesadores. Igualmente, y como te mencionaba en las cargas de trabajo que veíamos anteriormente que tú tenías de fondo, por ejemplo, vuelvo al lado de la simulación o de la postproducción digital, hace que, por ejemplo, en toda la parte de entretenimiento y realización de contenidos y de medio, yo pueda tener mejores desempeños, por ejemplo, con la simulación para efectos especiales. Entonces, que yo tenga dos tarjetas, por ejemplo, de 16 GB de memoria o de capacidad haciendo ese renderizado de video, pues, obviamente, voy a bajar los tiempos de renderizado, van a ser mucho más rápidos y obviamente, voy a tener mejores desempeños y puedo hacer, digamos, mejores correcciones, por decirlo así, después de la producción de ese contenido. Entonces, hay varios, digamos, efectos, pero también hay muchas opciones en las que yo puedo contemplar esa multi-GPU que pueden soportar nuestros procesadores Trail Reaper y, digamos, ya en la serie 7000. Y en términos de precio, en términos de precio, ¿qué es lo que hablamos? Obviamente, son equipos costosos. Si vos lo considerás en cuánto pagás para adquirirlo, sin embargo, en la vida del producto, estos son productos también, para que tengamos la perspectiva. Probablemente son productos que funcionen, que están 24 horas encendidos, en las cuales los usuarios pueden trabajar tanto en el producto cuando, si sos una empresa que trabaja en estas cargas de trabajo, cuando vas a la empresa, pero también hay muchos usuarios que los acceden de manera remota. Remota. Entonces, ya están en la casa trabajando con una estación de trabajo que no tiene el mismo poder de cómputo de este equipo, pero se están conectando y están procesando con una workstation que está instalada en una oficina. Entonces, estos equipos son tremendamente utilizados y lo que estamos hablando en la vida del producto impacta en que mejores tiempos para realizar las tareas sin ninguna duda. Entonces, si vos estás trabajando con clientes, eso implica clientes más satisfechos, trabajo entregado en tiempo y forma, con menor tasa de fallos. Desde el punto de vista de seguridad, también Trade Reaper Pro lo que te ofrece son un montón de capas de seguridad que lo que hacen es poner a resguardo tus datos y tu operación, con lo cual eso puede ser que sea una experiencia de pago que te cueste más de sacarla del bolsillo, pero es infinitamente un retorno de inversión mucho más alto de lo que vos ponés, porque tenés tus datos y tu entorno protegido. Entonces, generalmente esto, siempre hay que ponerlo en esa perspectiva. ¿Quién usa esto? Obviamente, si yo lo quiero comprar para usarlo en mi casa, porque soy, no sé, un gamer o soy un prosumer, como también tenemos, ¿no? O sea, es alguien que usa mucho la computadora y quiere usarla muchísimo a todo. Bueno, probablemente va a invertir mucho en su equipo, va a tener un equipo tremendamente estable, tremendamente performante y lo va a aprovechar al máximo, pero definitivamente para una empresa que hace una inversión, el costo de adquisición es lo menor que tiene, obtiene muchísimos más beneficios en toda la vida de la UTI del equipo. Y ahí también para acotar un poco, Felipe, y digamos, hay veces uno como usuario tiende a caer en que, obviamente, pues el presupuesto sabemos que es limitado, pero muchos tienden a armar equipos tipo gamer, ¿no? Para hacer ese renderizado. Para jugar y para renderizar. Exactamente, o para hacer el uso profesional de aplicaciones, porque estas son aplicaciones que son de uso profesional, digámoslo, para ponerlo en ese contexto, pero digamos, muchos como usuarios tendemos a eso, decir, oiga, no, pues yo puedo invertir, tengo un equipo, voy a utilizar un equipo robusto, pues compremos uno gamer que me funciona, pero resulta que muchas veces no se contempla que muchas de estas aplicaciones ya están validadas y certificadas en las plataformas que están disponibles, entonces, obviamente, yo puedo comprar, por ejemplo, pues un Treadripper, pero que no sea la serie Pro que está disponible para comprarse como un componente. Diego, usted me quitó la pregunta que era, cuando voy Pro y cuando no voy Pro. Cuando no voy Pro, exactamente, eso es, digamos, es fundamental, yo sé que con las soluciones Pro tengo la garantía de que voy a soportar las aplicaciones profesionales que quiero procesar, eso es, digamos, parte fundamental, puede que las series Pro no Pro estén disponibles, igualmente lo soportan, pero Matías mencionó anteriormente un concepto muy clave que es la seguridad, y es que en las series Pro yo tengo toda la posibilidad de obtener seguridad desde el hardware, y eso, como dice Mati, es poder proteger mi alta inversión en una plataforma profesional, entonces, eso es un diferencial bastante importante, todas las capas de seguridad que yo doy en la serie, en el segmento professional, versus lo que no puedo encontrar en las series No Pro, que obviamente tiene las mismas características de funcionalidad y desempeño, pero la seguridad es un factor supremamente importante. Sí, y la administración también, o sea, la capa Pro también lo que te da es una capa de seguridad y una capa de administración de ese equipo, pero seguramente la administración para uno, si vos la usás en tu casa, no es relativamente importante, porque vos la administras cada vez que te conectás, pero si vos estuvieras en una empresa o tuvieras gente trabajando desde diferentes lugares, accediendo a este equipo para hacer diferentes cosas, la capa de administración de esa gerente de sistemas o de esa persona que administra la flota de PCs y de computadoras es muy importante. Entonces ahí, obviamente, necesitas un equipo Serdripper Pro. Si no, vos la tenés en tu casa, tenés las mismas funcionalidades en cuanto a performance y no estás pagando las capas que vos no vas a usar de servicios que te está dando el Pro. Bueno, y hay otra de las preguntas que siempre salen y es, oiga, venga, cuando usted me habla de Zen 3, Zen 4, ¿me lo puede explicar de una forma que mi tía lo entienda? Claro que sí. Podés decir, mirá, acá tenemos los dos sabores. Diego te lo puede explicar para tu tía y para las amigas de la tía que conoce mucho de tecnología también y yo puedo hablar solo con tu tía también y te lo puedo explicar. Depende por dónde quieras ir. El más simple. El más simple. Vamos, arrancamos a ti. Bueno, el más simple es esto. La arquitectura parece una novedad, pero es el diseño de cómo está hecho ese procesador y la manera en la cual los componentes que están dentro del procesador son ni más ni menos que transistores. ¿Sí? O sea, ni más ni menos. AMD lo que tiene es una capacidad de fabricar esos transistores muchísimo más pequeños que cualquier otro competidor en el negocio. Nosotros estamos fabricando con esta arquitectura CEN4 son transistores de 4 nanómetros y ahí le preguntaría a tu tía, tía, usted tiene presente lo que es un nanómetro, ¿sí? ¿Cuánto es un nanómetro? Usted lo ha visto. Usted lo ha visto alguna vez. Nosotros no lo vimos tampoco porque para que tengan en cuenta lo que es un nanómetro, pongámoslo también en perspectiva. Una partícula de un virus, no sé, el COVID que por suerte ya pasó, mide 150 nanómetros. 150 nanómetros. Un transistor de los que está dentro del chip de AMD mide 4 nanómetros. En la arquitectura CEN4, 5 estamos haciendo ahora, ¿no? 5, 4 es 5. 4. 5 nanómetros. En la arquitectura CEN4. ¿Eso qué implica? Que dentro de la misma pastilla entran muchísimos más transistores que están mucho más cerca para moverlos y para que comuniquen necesitan menos energía y te dan más eficiencia. Entonces, ¿qué significa un diseño, una arquitectura propia CEN4 con transistores pequeños, más poder de cómputo, con menor consumo de energía? Entonces, no es ni más ni menos que eso. Entonces, cuando usted dice, mire cuánto, pregunten cuántos nanómetros o cuál es la litografía de nanómetros que está escrito acá. Bueno, 10 nanómetros. Los 10 nanómetros son mejores para el cómputo y para la energía que los 4 nanómetros o son más ineficientes. Son más ineficientes, ¿no? Menos es más, como dicen. Exactamente. Así es. Y digámoslo, para entenderlo muy fácil, la arquitectura CEN4 es un diseño que se hizo de nuestros procesadores, de toda nuestra línea de procesadores, en donde tuvimos muy buenos éxitos. Obviamente, como decía Mati, ahí influye no solamente el diseño, el diseño de cómo va a funcionar el chip, sino también el método de fabricación que en CEN3 es de 7 nanómetros, o sea, un tamaño un poco más grande y para CEN4 lo que hacemos es mejorar esa arquitectura e incluir nuevas características porque se incluyen nuevas características que permiten tener ya, digamos, la disponibilidad de poder soportar los componentes también de última generación, que eso es importante, entonces, poder soportar, por ejemplo, conectividad del tipo PCI Express de quinta generación, poder soportar módulos de memoria del tipo DR5 que también es nuevo, entonces, eso también viene como mejoras de nuestra nueva arquitectura y el otro punto que decía Mati es el tamaño del transistor o digamos el no de fabricación que en este caso lo redujo o se redujo a 5 nanómetros y en algunos casos, por ejemplo, en el bus principal de conexión está hecho a 4 nanómetros que hace que tengamos pues allí también una reducción bastante importante y al final son beneficios, como te decía, beneficios en cuanto al procesamiento, mayor poder de procesamiento y menor consumo energético y obviamente tener características ya de última generación para poder soportar pues como tú lo mencionabas todas las necesidades de las nuevas tecnologías y especialmente inteligencia artificial que es lo que nos va a demandar de aquí en adelante. Bueno Diego, ya que llegamos a este punto como en el béisbol aquí va una bola rápida. ¿En esta serie vamos a tener una unidad neural de procesamiento o es algo que va a venir más adelante? Pues de por sí ya lo tenemos, no en Treadripper, en Treadripper digamos lo que aún no está habilitado aún, pero nosotros sí ya lo tenemos en otra línea que es en Ryzen en la serie 7040 en la serie Phoenix allí ya tenemos un engine de inteligencia artificial que está ya utilizándose por muchos de nuestros socios de negocios entonces entre esos está Microsoft hay algunos otros que han hecho mejoras de su software apalancados en este engine de inteligencia artificial ya hay desarrollos que están corriendo e igualmente ya hay un ecosistema o un kit de desarrollo que puede ser usado por los desarrolladores de software que quieran hacer y explotar esa característica de nuestros procesadores entonces digamos nosotros ya lo tenemos actualmente en esa serie en la serie 7040 que igualmente ya está presentándose también en por ejemplo en nuestras nuevas GPUs que van a venir para el segmento de datacenter que en este caso va a ser la MI300 Instinct allí también tenemos digamos todo el hardware preparado y obviamente todo el software que se requiere para hacer aún más escalable todo el soporte para las soluciones de inteligencia artificial y una información más para tu tía específicamente que es muy entusiasta de esto muy curiosa muy curiosa en esto lo que tiene que ver con la parte de procesamiento neuronal y esta funcionalidad de la serie 7040 Ryzen que ya está disponible está hoy y te diría que fue principio fin de septiembre que se lanzó ya está disponible más de 100 plataformas comerciales o sea más de 100 modelos de computadoras comerciales de nuestros socios negocios ya hoy tienen estos procesadores y los pueden comprar y eso es algo que parece algo que no vamos a escuchar mucho para mí para mí para AMD para todos los que estamos aquí el año 2024 se va a venir muy fuerte en todo lo que tiene que ver con noticias de uso cotidiano de inteligencia artificial porque uno a veces piensa que está a 10.000 metros de altura llevamos años viéndolos en los smartphones y por eso las tías preguntan oiga si yo lo tengo en uno chiquito ¿por qué no lo tengo en el grande? claro el 2024 lo vas a ver y también la invito a tu tía a toda la audiencia a estar muy atento porque va a haber muchos anuncios de promesas de cosas que van a hacer quizás competidores competidores o más que van a mostrar o van a lanzar nosotros y como AMD ya lo lanzamos ya está disponible ya se puede comprar ya hay plataformas comerciales que tienen ahí y se viene un ciclo muy fuerte de inversión y de recambio también para muchas empresas porque los beneficios del uso de aplicaciones con inteligencia artificial en el concepto otra vez que van a escuchar mucho que tiene que ver con la inteligencia artificial híbrida ¿qué significa? hoy para hacer inteligencia artificial lo que sucede es que va toda la nube en la nube el procesamiento cuando vos tenés una capa de hay cosas que las tías no quieren que vaya a la nube ¿no? exactamente y además cuando vos tenés el núcleo neuronal o digamos dentro del procesador de AMD tenés una funcionalidad de inteligencia artificial lo que estás haciendo es generando cómputo en la computadora en la PC y le estás sacando presión a la cantidad de datos que vos venís y traés y le estás dando más performance y le estás dando más aire y más beneficio al uso de las herramientas de inteligencia artificial del software entonces no es algo que vos decís ah que lindo me gustaría un día tenerlo va a haber mucha diferencia cuando vos tengas un procesador si vas a comprar una notebook sobre todo empresarial te diría ¿no? que donde van a usar muy fuerte las aplicaciones de inteligencia artificial al principio después nosotros como usuarios las vamos a usar pero las empresas van a empezar a sacar mucho provecho de eso con lanzamientos de Microsoft etcétera que ya van a anunciarse y esa procesamiento híbrido va a ser un un buen plazo y en AMD ya estamos listos no estamos prometiendo que va a venir ya está entonces para nosotros como ventaja competitiva como jugador y como oferta a nuestros clientes es vengan con AMD pruébenlo ya está está disponible está en plataformas lo pueden ir a ver tocar y utilizar ahora no en un año ni en seis meses ahora mismo bueno y ahí hay una pregunta de una audiencia que es un poco más techy y que nos han hecho varias veces y es bueno cuando nosotros vemos Apple Silicon suena muy bien puede ser publicidad puede que no muchos lo han probado es costoso pero que está haciendo AMD para no perder terreno frente a este tipo de de soluciones ahí precisamente esta serie 7040 está diseñada para ese nicho digamos de de usuarios que son muy adeptos a la manzana precisamente 7040 es una serie pensada para entregar no solamente todas las necesidades de procesamiento que se requieren sino obviamente estar preparada para lo que ellos están buscando en esos chips de Apple lo puedan encontrar pues en ambientes x86 sin ningún problema y obviamente con las mismas capacidades sí porque recuerden que hay un run run en el mercado de ARM versus x86 es una pelea como dicen en Colombia de tigre con burro amarrado hay noticias ahí hay noticias ahí de AMD con ARM hay noticias ahí estamos ahora en un periodo nosotros en los cuales no podemos hablar como de todo lo que estamos de lo que estamos en condiciones de mostrar porque estamos justo en ese periodo en el cual no podemos hablarlo pero hay hay cosas ahí Felipe que tu audiencia tec y curiosa seguramente te van a contestar ahí digamos como también como esto será hacia 2024 o final del año vamos avanzando vamos avanzando digamoslo paulatinamente pero lo que sí te puedo decir es que todo digamos la mayoría de software que utilizamos y en gran porcentaje todo está desarrollado bajo x86 entonces digamos el cambio a ARM es un cambio que va a costar porque obviamente el hacer ese paso de instrucciones de x86 a arquitecturas ARM castiga el desempeño y obviamente digamos la adopción no va a ser tan transparente por decirlo así entonces digamoslo que aún el desarrollo de software se centra o está centrado en x86 la mayoría digamoslo ahí estamos en un momento en el que seguimos entregando mejores capacidades desde x86 pero obviamente estar preparados para el cambio cuando digamoslo los usuarios empiecen a demandar más aplicaciones y obviamente las aplicaciones estén desarrollados para arquitectura ARM si es el caso perfecto muchísimas gracias a los dos o sea sé que compartir ese conocimiento le va a ayudar a la audiencia y sobre todo a mis tías que siempre son muy activas y preguntan bastante entonces espero que estén bien y los volveremos a invitar porque como dijo Matías habrá noticias ¿no? seguro con gusto con gusto Felipe un placer estar contigo aquí con tu audiencia siempre disponible para lo que consideres es un gustazo para estar contigo siempre muchas gracias Felipe por la invitación y claro después de cualquier nueva invitación aquí estaremos ¿no?